Muchas gracias, Lagarto. Estamos aquí en la Plaza San Martín, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Danza. Escuchamos de fondo una linda canción de folclore y tenemos delante nuestro al ballet municipal. ¡Qué hermoso! Todos esos vestidos muy coloridos. Y estamos aquí con Melisa Cañas, quien es la directora del Festival Internacional de Danza de Córdoba, porque son los encargados de organizar distintas actividades. Así es, así es. Estamos celebrando desde el 21 de abril diferentes actividades, talleres, charlas, conversatorios, una residencia artística para artistas locales a cargo de artistas de Barcelona, Cónix Theatre. Hoy, el Día Internacional de la Danza, estamos celebrando en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba y también en diferentes puntos de la provincia de Córdoba. Comienza aquí en la Plaza San Martín y ¿en qué otros lugares también van a hacer este tipo de intervenciones? Vamos a estar desde las 6 de la tarde en la legislatura de la provincia, tanto afuera en el parque como dentro del edificio de la legislatura, haciendo una intervención a cargo de los artistas de residencia. También vamos a estar en Villa Libertador con un evento de la Villa Baila y también a las 9 de la noche en el Cine Club Hugo del Carril con una muestra internacional de video danza y los premios a artistas cordobeses de video danza. Hay que decir que es el Día Internacional de todo tipo de danza. De todo tipo de danzas, en todo el mundo hay celebraciones hoy. El Día Internacional de la Danza se conmemora a partir de que la UNESCO declara esta fecha para, bueno, remarcar la identidad de las danzas, tanto folclóricas tradicionales, contemporáneas, urbanas, todo tipo de expresiones corporales. Hay que decir que la danza hace bien, ¿no? El espíritu hace bien, es parte de nuestra identidad como cordobeses y por eso estamos celebrando y encontrándonos en los diferentes lugares de nuestra provincia. Bueno, nos quedamos aquí, Lagarto, disfrutando de esta hermosa danza que está haciendo el ballet municipal y que también la gente está pudiendo disfrutar. Volvemos con ustedes. Bueno, gracias, linda imagen hermosa. A mí me gusta ver los ballet. Me encanta, me encanta. Bueno, las 11 con 44 minutos.